Buenos días, mi nombre es Enrique Uo, le hablo de aquí desde La Habana, Cuba, y creo que esto es muy interesante porque como ya decía no tenemos la posibilidad de visitar una galería, pero bueno, creo que muchas más personas van a visitar esta exposición de las que normalmente pudieran visitar esta exposición en un espacio, en una galería. Física hoy en día, yo creo que se multiplica enormemente la cantidad de personas que van a acceder a este, que van a tener la posibilidad de visitar y de percibir la exposición, esta muestra que tan generosamente están creando un grupo de artistas.